Con una inversión de seis millones de pesos, este miércoles 27 de octubre, el gobierno municipal que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo inauguró el nuevo circuito vial Juan Osorio Abranza-Bludovsky, que conecta la parte baja con la zona poniente de Coatzacoalcos para beneficio de miles de ciudadanos. Ahora, la colonia Ampliación Santa Rosa y Circunvecinas tienen un circuito pavimentado con concreto hidráulico a lo largo de 1.036 metros. Desde la calle 2 de mayo de este asentamiento, que ya favorece a quienes transitan a diario por este sector, que enlaza las colonias del poniente por la avenida Universidad, con el área conocida como el terraplén o avenida Juan Osorio López. Dos, tres, es así como queda formalmente inaugurado este circuito vial de la avenida Juan Osorio. Carranza Rosaldo recalcó que están trabajando en dejar una buena planeación para que la próxima administración pueda servirles y darle continuidad a las obras y dijo que su gobierno ha sentado las bases desde el 2018 para agilizar el tema de la regularización tanto de colonias como inmuebles públicos, como el Hospital Valentín Gómez Farías e inmuebles escolares para que adquieran su certeza jurídica. En esta importante obra se hizo la instalación de módulos de concreto reforzado, pavimento con concreto hidráulico, instalación eléctrica, señales horizontales preventivas, informativas y de recomendación, colocación de semáforos, pintura en guarniciones, rayas separadoras, rayas de alto y para cruce de este recorrido. Cabe mencionar que este importante circuito vial se había quedado inconcluso por la administración pasada y fue la de Víctor Carranza la que resolvió todas las situaciones que se presentaron porque atraviesa zona de vías férreas y tiene problemas por su nivel de manto freático. Todo esto resolviéndose para que los habitantes de las colonias ubicadas en la periferia de este sector pudieran tener una mejor calidad de vida.